bueno pues ya se sabe qué fue lo que provocó la serie de narcobloqueos que ocurrieron hoy por la madrugada a la mañana en matamoros tamaulipas es la captura de este delincuente que sería jefe de plaza del municipio de matamoros el nombre de él víctor hugo telles candón y le dicen el chaparro originario de reinosa fiscalía general de la república en coordinación con personal de la sedena y guardia militar logran la detención de cuatro integrantes del cártel del golfo entre ellos está su líder víctor hugo telles candón alias el chaparro originario de reinosa es este delincuente que ahí se le ve ya muy mansito una vez que está detenido personal naval de la semar brindó apoyo aéreo perimetral al personal del ejército mexicano los hoy detenidos fueron trasladados vía aérea a la ciudad de méxico agentes del grupo especial de la fiscalía general de la república en coordinación con personal de la sedena y la guardia militar logran la detención del chaparro líder del cártel del golfo junto a tres de sus escoltas en matamoros pues esto fue lo que provocó la reacción de la gente del cártel del golfo que pues bloqueó calles cuando menos 16 puntos quemó camiones quemó vehículos robó vehículos para cerrar las calles y pues trajo el caos hoy en la mañana en matamoros es la captura de este criminal a ver si después no salen con que lo liberan le tenemos que pedir hasta disculpas que ya va rumbo a la ciudad de méxico e híjole es que está bien raro el asunto a ver piensen en la coyuntura que se da todo esto está a punto de entrar a gobernar el delincuente américo villarreal y por obra de la casualidad no más si por obra de la casualidad empiezan a capturar delincuentes mandan gente de élite para allá no sé suena a que le están limpiando la plaza a alguien ustedes ya sabrán a quién el caso es que este delincuente hoy está detenido sigue estando muy raro el asunto youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete